Agosto 3 de 1829, se estrena Guillermo Tell, la última ópera de Gioaquino Rossini. Después de crearla, el compositor guardó un inexplicable silencio de 30 años hasta su muerte, lo que se ha constituido en un misterio entre los entendidos. ¿Por qué Gioaquino Rossini no volvió a componer? Lo que más se recuerda de esta ópera es su famosa Obertura, que es quizá el tema de conciertos más interpretado de todas las épocas. Basado en la obra del poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller, nacido en noviembre de 1759 y muerto el 9 de mayo de 1805, quien recogió un sinnúmero de leyendas nacidas desde comienzos del siglo XIV y dio a conocer en el mundo al controversial personaje Guillermo Tell, el músico italiano Gioaquino Rossini compuso lo que fue su última ópera. De Tell solo se conoce lo contado en el drama por Schiller, pues no hay una fuente que certifique si el individuo fue real o ficticio, producto de la imaginación popular suiza o quién sabe qué. Pero en el siglo XIX era un tema de moda, gracias a la extraordinaria acogida que tuvo el drama elaborado por el escritor alemán. Y esto, más una oferta que le hizo la ópera de París, motivó a Rossini a musicalizarlo. Sin embargo, y a pesar de lo atrayente de la temática, la ópera fue un verdadero y real fracaso. Tras llegar a un acuerdo con el gobierno francés para una pensión vitalicia, Rossini terminó la obra, que se estrenó el 3 de agosto de 1829, en una versión inicial, hecha de manera directa para el público parisino. El estreno tuvo lugar en el fiero de la Academia Guaigal de París, sin el clamoroso éxito que se esperaba. Después se harían algunas réplicas más cortas y en italiano, pero todas, tal como aconteció con la francesa, serían recibidas con frialdad por parte de quienes asistían a las presentaciones. Quizá la razón de este comportamiento fue que los seguidores esperaban una ópera al estilo de Rossini, el llamado gran ópera, con las llamadas cabaletas, ritmo muy animado y los crequendos, pero nada de esto hubo. El autor había dejado todo atrás. Rossini quiso hacer una ópera de características diferentes, una ópera seria, de gran extensión y muy dramática, lejos de lo habitual en él, y quizá por esto no consiguió el impacto requerido. A partir de esta producción, Joaquino Rossini entró en un silencio definitivo, cuyas razones nadie, pero nadie ha alcanzado a explicar. Se dice que tuvo problemas de salud, se dice que fue por cansancio, otros dicen que fue falta de inspiración, y hay quienes dicen incluso que se resignó con los emolumentos que recibía del gobierno por haber hecho esta ópera, pero lo único cierto y real de todo es que jamás volvió a escribir música. La ópera, cuyo texto no se aparta casi nada del drama escrito por Schiller, se representó varias veces en el Metropolitan Opera House de Nueva York, entre 1894 y 1923, y se estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires también en el 23, pero a partir de allí casi desapareció de los grandes escenarios. A comienzos de este siglo, entre el 2005 y el 2010, es apenas la número 201 entre las óperas por su representación, y es la octava entre las 14 que se han hecho de las obras de Rossini. El libreto elaborado por Etienne de Llewis en francés no tiene casi diferencia con lo escrito por Schiller, y la trama es la misma. Según la leyenda recogida por Schiller, Guillermo Tell fue el héroe de la lucha suiza por liberarse del dominio de los Habsburgo. En una ocasión, se negó a arrodillarse a adorar la estatua del gobernador Gessler, quien sabiendo que Tell era un excelente arquero, le ordenó disparar una flecha a una manzana colocada en la cabeza de su hijo. Salió vencedor de la prueba, pero fue encerrado pues había amenazado con matar a Gessler si fallaba. De todas maneras, más tarde es liberado y logra quitar de en medio a Gessler y consolida la independencia de la nación. Lo que más se recuerda de esta ópera indiscutiblemente es su famosa Obertura, que es quizá el tema de conciertos más interpretado de todas las épocas. El final de la pieza es muy popular hoy gracias al uso que se hace de ella en radio y sobre todo en la televisión sostienen los especialistas. Aquí en este tec les presentamos más arriba la famosa Obertura. Atención con el final.